Anunciando un aumento del 50% de los recursos, este lunes el municipio de Coyhaique realizó el lanzamiento de las bases para poder postular al Fondo de Iniciativas Culturales de Coyhaique, también conocido como FICOI. Sí, efectivamente ya es el tercer año que estamos nosotros estableciendo un monto que este año bordea los 15 millones de pesos, ¿verdad? Para que las distintas agrupaciones puedan postular este financiamiento. Esta postulación se va a poder mantener o van a poder hacerla posible hasta el 20 de marzo. Desde el municipio agregaron que estos fondos tienen el objetivo de abrir la cultura a la comunidad, generando espacios para que nuevas organizaciones puedan realizar actividades en los distintos lugares de la comuna. Teatro de adultos mayores, actividades culturales en el sector rural o eventos más grandes como el Festival de Teatro Patagonia en Escena han sido algunas de las iniciativas financiadas por el FICOI en años anteriores y sus organizadores contaron su experiencia al postular a estos recursos. En este proyecto quiero agradecer al alcalde de que esto los haya beneficiado a nosotros porque resulta que lo que hemos mostrado, hemos visto de que la persona de la tercera edad dice que no puede hacer las cosas y esto nos ha servido a nosotros para la mentalidad donde tenemos que estudiar nosotros y tenemos que sacar de adentro nuestras inteligencias. Consideramos relevante que FICOI exista, sabemos que no es algo obligatorio para las municipalidades contar con este tipo de fondos y valoramos desde el área de la gestión cultural la creación y el arte como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las personas. Hacemos un llamado a las distintas organizaciones culturales a que puedan postular, como lo hicieron las señoras del grupo de danza y teatro Ciclos que puedan postular y que puedan habilitar un recurso que les permita desarrollar sus actividades potenciar sus propias organizaciones de tal forma de que este fondo llegue y de alguna forma se democratice el acceso a estos recursos. El FICOI tiene tres líneas de postulación, iniciativas consolidadas para aquellas que tengan más de 6 años desde su primera edición, iniciativas emblemáticas para aquellas que sean reconocidas por su identidad local e iniciativas emergentes para aquellas que tengan menor trayectoria. Las bases de estos fondos pueden ser obtenidas en la página www.coyaique.cl o solicitarlas en la oficina de cultura del municipio.